¡Suscríbete al canal! Humilde siempre el señor, así lo enseñó su padre Medardo Flores Ramírez, siempre ha salido adelante De campesino ha vivido y no hay por qué avergonzarse De veinte años se casó en el refugio guerrero Con su esposa Paula Flores, quien lo aceptó luego luego En el pueblo del refugio, en ese pueblo nacieron Estando recién casados, luego los hijos llegaron Para la felicidad de aquellos enamorados Y aunque con ellos no viven, con su sangre están marcados Doña Paula siempre ha sido el pilar de Don Medardo Ella siempre lo ha apoyado en todo lo que ha logrado Con la bendición de Dios, ya cuentan con su ganado Y el saludazo para el amigazo Honorio Flores Y su esposa María García Y todos sus hijos allá en Denver, Colorado Llegó Norio con Demesio y Elías se hacía presente Soledad con Almadelia y René un hombre consciente Son personas muy tranquilas, no presumen de valientes Medardo un hombre feliz, con todita su familia Muy contento con su encierro, conocido la vainilla Y el cacao que ella conoce, la gente de la cuadrilla Contento el amigo Flores, está feliz con sus hijos Cada año toma el avión, a los Estados Unidos Cuenta con el privilegio, que muchos no han conseguido Ya con esta me despido, con un mezcal en la mano Doña Paula con su esposo, siguen bien enamorados Como si fuera el ayer, de que apenas se casaron Como si fuera el ayer, de que apenas se casaron